El pastor mire, trabajando, haciendo la zanja ya de este trabajo. Esperando que Dios quiere pues ya trabajar para hacer el, ponerle ya el bloque. Pero necesitamos un bloque sólido y lo están haciendo. Solo vino el bloque hueco, los 500 que dijo el muchacho. Y, pero hoy y mañana me dijo que iba a ser los otros 500. Aquí está, mira, aquí es la puerta. Ahí estamos, hemos estado trabajando hoy. Están los muchachos también trabajando allá. Aquí miren, aquí vamos a levantar esta pared. Que como aquí está abajo, entonces les vamos a dar un poco honda. Están las manos trabajando en ello. Un día, mano. Un día, mano. Un día, mano. Una fosa, ¿me? Ya, hoy se paró este hierro. Está riendo la viga de abajo. Ahí está el trabajo, mano. Ya mañana, Dios quiere, se pega el bloque, vamos, nomás. Sí. Hay 500 bloques del hueco, que es de lo que vamos a levantar estas paredes. Aquí se lleva como unos cuatro y medio, creo. Un día. Esperando el, el sólido para trabajar en la, aquí en el trabajo que estamos haciendo, aquí. Esto es como enterrado, acá. Esta acera y la otra del otro lado. Un año. Y tal, tenemos que comprar un awful klub. Y tal.